Música Queridos amigos, encantada de conocerlos, yo soy la doctora Margarita María Guadalupe González, soy médico especialista en la instancia de medicamentos, soy colombiana y venezolana por pasión y corazón. Los voy a estar acompañando en mi programa Más Vida y no se vayan a perder aquí en adelante las cánceras. Con ella vamos a obtener Más Vida con la doctora Botero en el programa Más Vida. Les mando un abrazo grande para todos y que tengan un abrazo. El primer tema de nuestra cápsula es, ¿qué es la medicina de envejecimiento? Presente, pasado y futuro. La búsqueda de la terna juventud ha sido el tesoro más bien guardado y más buscado de la humanidad. Quiero contarles una historia. Hace más o menos 2.000 años, unos monjes tibetanos llegaron a la conclusión de que el envejecimiento era un proceso completamente irreversible y unidireccional, que no había nada que hacer. Pero a partir de ahí, precisamente de esa búsqueda de cómo el hombre podía ser más longevo y durar más años, sale el rito de ellos, que se llama el yoga tibetano, que después de 2.000 años seguimos practicando como una de las claves de la monjeidad. Luego siguieron muchos siglos más, siguieron los alquimistas, hicimos viajes, nos pusimos en peligro. ¿Qué no hemos hecho o qué no ha hecho la masa humana por buscar longevidad? ¿Y saben qué? El secreto de la longevidad y la terna juventud lo tenemos en nuestro cuerpo. Simplemente, no hay que viajar tanto ni arriesgarte tanto. Está en nuestros genes. ¿Por qué nuestros genes? Resulta que nuestros cromosomas en su parte final tienen como una colita y esa colita se llama telómero. Ese telómero se va cortando como un cauchito en la medida que cada célula se replica. Y por eso comienzan las enfermedades de la célula, de los tejidos y de los órganos. Por eso el estudio del telómero es el futuro de la longevidad, de lograr incluso, como decía en la época de Matusalén, poder vivir hasta los 110 años de edad. Pero en buenas condiciones, sin enfermedades crónicas ni degenerativas. ¿Qué pasa con ese telómero? Que la única opción, el único tratamiento en el momento es una enzima llamada la telómerasa, que solamente se activa en el momento embrionario en el cual nuestras células se van dividiendo. A partir de ahí queda dormidita como un oso que hiberna. Y solo y desgraciadamente despierta con enfermedades como el cáncer. Allí está la búsqueda de los genetistas, de los científicos y de la medicina de envejecimiento. Que quiero contarles que es un posgrado supremamente joven, no tiene más de dos décadas. Y como parece, por casualidad, se reúnen un grupo de científicos, médicos y de personas muy, pero muy importantes a ubicar la importancia de cómo lograr que gente con 40 y con 50 años permanezca bien, sin enfermedades y que podamos llegar a 80, 90, pero sin el influjo de un Alzheimer, de una diabetes o una hipertensión. Les prometo que en la próxima cápsula hablaremos de las terapias de la medicina de envejecimiento. Que tengan un feliz día.